Los del norte, del centro y de Sudamérica saludamos a Julio Iglesias. Estamos unidos aquí en su casa, en las Bahamas, en Nassau, donde nos recibe para que ustedes reciban también la información, el saludo y la historia de su vida, contada brevemente. Pero empezando por qué es para Julio Iglesias el comienzo de un día en este retiro en el que se encuentra, Julio. ¿Qué desayunas? ¿A qué hora desayunas? Me levanto tarde, no es un buen ejemplo, me levanto a las 11 de la mañana, desayuno café, solo café, hablo con mi gente, me entero de lo que pasa en mi vida un poco, y hago dos horas de gimnasia diarias, necesariamente las tengo que hacer, porque ya no estoy tan joven como antes. Y a las 4, después de comer, voy al estudio de grabación, donde estoy hasta las 11, 11 y media, 12, depende del estado de ánimo. Vuelvo a casa, ceno y descanso. Eso es exactamente el, digamos en Bahamas, más o menos, mi vida diaria. No es muy atractiva. No, no, lo que no entiendo es como un hombre del éxito tuyo también tiene diferentes estados de ánimo, ¿no es siempre la alegría de estar triunfando? No, ya el, a mí el triunfo no es que me produce una satisfacción humana, lógica, lo que pasa es que después llega, llega la depresión, llega después de tanto esfuerzo, o el esfuerzo que hagas, pues llega un momento en que te desinflas y te entra un poco de soledad, una sola que muchas veces es hasta necesaria, incluso provocada, y es la que te hace ser más creativo después. Cuando hablas de soledad provocada es porque efectivamente te aíslas, porque te da la gana a ti. Sí, me aíslo, me aíslo. Sobre todo cada vez más. Es un proceso que va adquiriendo ya, que estimula mi vida cada vez más, y me parece que es oportuno en estos momentos. Y además, va a ir a más, imagino. ¿Pero eso, Julio, va orillando la tristeza o jueves para superar la tristeza? Yo estoy mejor, mejor que nunca he estado en mi vida, emocionalmente, aunque tenga, como todo el mundo, sus problemas, por supuesto, pero...